taxi checks completed, podemos hacer el taxi, taxi light on perfecto, avión mío, avión tuyo, avión mío punto de espera, pista 27, listo, salida, eco charlie, delta eco 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 charlie, delta eco eco, y eco charlie, juliet, charlie, india, con viento calma, pista 27 como coordinado, autorizados a despegar autorizados a despegar, pista 27, eco charlie, delta eco eco banda 5, 1, muy buenas, mantenga posición, punto de espera, pista 27 iniciamos viraje derecha no, no, que derecha, vamos, resco ah, bueno, resco, pero es para pasar por encima mira ya a la derecha eco charlie, delta eco eco, eco charlie, india eco charlie, juliet, charlie, india eco charlie, delta eco eco, continúen como visual y pasen con aproximación en 118, 725, buen vuelo la carretera que sale hacia la derecha, esa es el rumbo de salida, vale, sobrevuelas por ahí perfecto y sale recto y luego tenemos otra carretera aquí a la izquierda que bueno, nos sirve para saber que estamos en el sitio correcto, pero no esa carretera es esa esta es esta seguida, eco charlie, delta eco eco, eco charlie, delta eco eco, adelante eco charlie, delta eco eco, adelante eco charlie, delta eco eco, in 5 nautical miles, we will overfly Cordoba airports, we will maintain 6500 feet and listen 118 decimals 3 ok, ok, thank you, no problem, the traffic was maintaining 3500 feet and starting to descend, so no traffic reported that affects you that's perfect, thank you, bye bye 291 puntos de 300 en lo máximo y nosotros tenemos 291 vaeno, 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 vaeno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!